Amigos, de cada mañana el día de hoy nos venimos a un centro cultural que se encuentra en la ciudad de Guadalajara donde puedes realizar todo tipo de actividades. Acompáñame a descubrir qué hay. En la colonia americana existe una antigua casona que guarda sorpresas bastante interesantes. Ideal para visitar entre semana para salir de la rutina o los fines de semana para iniciar bien la fiesta. Con un ambiente y decoración única, la casa nos sorprende desde su entrada con una cafetería, con una atmósfera asiática muy minimalista. En esta parte del centro puedes disfrutar de un delicioso café recién hecho y de su exquisita panadería. Recorriendo el pasillo llegamos a una colorida galería de arte, la cual ofrece una exhibición de cuadros realizados por distintos artistas. Este sitio está especial para tomarte una que otra foto para subir a redes sociales. La cereza del pastel es el bar que se encuentra en el centro cultural, en el cual puedes disfrutar de una excelente mixología, ideal para visitar con amigos y echar la bailada. Desde café, arte y hasta, ¿por qué no?, unos traguitos es lo que puedes disfrutar en este centro cultural. Con imágenes de Johnny Lorex, yo soy Majo Tiznado y nos vemos en la próxima para juntos descubrir qué hay.